Bienvenidos a la reapertura del mejor parque acuático del mundo, Cian Park, donde por fin, tras 14 meses cerrados por el coronavirus, han abierto sus puertas a los residentes canarios y turistas que podrán disfrutar de sus magníficas y únicas instalaciones. Cian Park Cian Park, donde tengo el placer de estar acompañada de Cristóbal. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, encantado. Igualmente, cuéntanos un poquito qué tal este primer día de reapertura. Lleno de ilusión, estamos viendo que la gente está llegando, los pocos que hemos invitado, que son los medios de comunicación y la gente que tiene ya la tarjeta anual Agüita. Así que hoy es un día de preapertura, el día de la apertura es mañana, así que estamos contentos, todos los empleados están en sus puestos, nosotros estamos llenos de ilusión de dar servicio, de recibir a la gente y de transmitir nuestra felicidad de la apertura y del ocio, porque al final lo que hacemos aquí es ofrecer un tiempo de calidad, de ocio y ofrecemos lo que son atracciones y ellos nos dan a cambio sonrisas y felicidad. ¿Por qué habéis decidido abrir ya y no haber esperado a lo mejor un poquito a que hubiera más población vacunada y hubiera menos posibilidades de contagio? Hemos abierto los ropajes y poemas del mar el 1 de mayo y hemos recibido lo que son muchas visitas de los vecinos aquí de los canallos y como es el día de canallos hemos pensado que esto es la mejor fecha para brindar lo que es el fin de este bicho, de este tiempo, del confiamiento y que nosotros con optimismo, pero con control y con seguridad queremos brindar lo que es la apertura del verano, el día de canallas con la apertura de Sianpac. ¿Veis buena visión de cara al verano? ¿Crees que va a venir turismo, que los residentes canarios se van a animar a venir? ¿Veis buena visión? Los residentes canarios ya están llegando y teníamos limitaciones con los niveles a ver si podían llegar de gran canalla y ya está todo bien, los canallos pueden viajar. El turista está llegando a goteo, hasta el goteo y en al vaso, yo creo que cada día más tenemos lo que son turistas que nos visitan y lógicamente estamos encantados de recibirles y de ofrecer lo que es la calidad de canallas, que es el clima, la gastronomía, la hostelería y la oferta complementaria como los ropaques Sianpac. Cuéntanos un poquito cuáles son las normas sanitarias, el protocolo que tenéis contra la COVID-19 aquí en el parque. Vale, entonces hemos establecido lo que es un control de colas antes de la entrada, después tenemos lo que es cámara de aforo y una cámara de temperatura. Por si acaso que viene alguien un poco acolorado, le invitamos que se refresca, que venga en otro momento cuando el cuerpo lo permite. Así, tenemos lo que es el gel de mano en todos los lados y por todos los lados y disponible. Tenemos la obligación de la mascarilla. Aparte de esto, hemos convertido el parque en un parque sin humo, así que prohibimos lo que es el tabaco. Así que la gente debe estar en las zonas comunes con su mascarilla. Tenemos unos tipos de ascos que tienen agua vaporizada con dióxido de clorino, así que desinfectamos prácticamente al visitante a lo largo de su recorrido. Tenemos la piscina con cloro y el agua que se vaporiza, que es lo que mata al bicho. Así que cuando estás en una piscina, cuando estás en una atracción, no hay peligro para ti. Así que solamente hay que cuidar lo que es el distanciamiento y con esto nosotros tenemos lo que es la desinfección de las sillas, de las mesas, de los flotadores. Todo esto está en orden y planificado. El tema de las mascarillas a la hora de tirarnos por las atracciones, ¿es obligado tenerlas o nos las podemos quitar para lanzarnos y ya luego ponernoslas para circular por el parque? Correcto. Solamente para la circulación del parque, las atracciones se pueden visitar sin mascarillas. Igualmente no unimos lo que son grupos en los flotadores de cuatro, por ejemplo, sino viene lo que es el grupo, la familia, los amigos que han venido juntos, que pueden subirse, pero no pedimos a gente de fuera que se unan para nada. Quiere decir, distanciamiento, un comportamiento responsable y a disfrutar. Y ahora, hablando del tema de los flotadores, te iba a preguntar que si tenéis todas las atracciones abiertas, porque hay atracciones que son individuales y otras atracciones donde te montas en grupo, ¿las tenéis todas abiertas o las que son en grupos tienen que ser con familiares o te puedes también tirar con gente que no sea de tu familia? No, todo está abierto, solamente que no permitimos es la mezcla de gente que no se conoce. Solamente se suben al flotador de cuatro personas, lo que son ya familiares y amigos. Vale, estupendo, pues bueno, muchísimas gracias, esto es todo lo que queríamos saber, espero que esta reapertura vaya estupenda y que a partir de mañana, que es día 29, cuando abren las puertas de cara a los clientes, tengáis muchas visitas y venga mucha gente por aquí. Muchas gracias, una cosita más, la gente debería comprar su ticket online, así tener antes de la llegada del pasque su ticket ya comprado y así el acceso al pasque garantizado, porque como tenemos una limitación de aforo que vamos, y tampoco está fijo, hay que ver cómo es el comportamiento, vamos subiendo el aforo con el buen comportamiento para garantizar tu entrada, compra online y aquí estamos a la disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y nada, nos vemos pronto por aquí. Venga, perfecto, muchas gracias. Y hasta aquí la reapertura del mejor parque acuático del mundo, Cian Park, nos vemos este verano. ¡Gracias!